Duélale a quien le duela Saludos desde Medellín, Colombia también Saludos desde Panamá Estamos de lo más internacionales y variados esta mañana con los saludos Luz Milagro Rodríguez nos dice desde Maracay, Venezuela Que somos un maravilloso y bendecido equipo en este maravilloso y bendecido miércoles Y a Manuel Campirelli Buenos días, señor Miguel Ángel Rodríguez desde Caracas, Venezuela Cariños a todos en Caracas Mónica Liliana Panteón Buen día, seguidores, conductores, invitados y personal técnico de BTV Abrazo enorme desde Santa Rosa, desde La Pampa, Argentina Reina Quiroga desde Barquisimeto, Venezuela Miguel Palencia está saludándonos y dándolos buenos días No dice desde dónde, pero como es Miguel Palencia me llama Tocayo Tocayo, fuerte abrazo para ti Miguel Rodríguez, que ese es Tocayo de nombre y apellido, dice Buenos días, bendecido día, amigos Sí, señores, a ver, a ver, a ver, a ver Por ahí la vamos dejando, ¿ah? Por ahí la vamos dejando Ay no, van llegando y llegando desde Uruguay, desde Cumaná Yvonne Rodríguez desde Uruguay, desde Cumaná, Berenice Flores A todos, un fortísimo abrazo Un fortísimo abrazo Miren, venía escuchando la radio yo Y estaban hablando los asociados por la libertad de Cuba Que tuvieron una manifestación en México Y están en las puertas de una presunta negociación En la que comenzaron a darse unas reuniones en Cuba Con el gobierno dictatorial Mientras está Miguel Díaz Canel, perdón, en Rusia, ¿no? Que ya les comenté de eso Y entonces se dieron unas reuniones la semana pasada en Cuba Con supuestos empresarios abiertos A hacer una nueva era, una nueva etapa, una nueva historia Casi que borró ni cuenta nueva, ¿no? Y decían estos dirigentes por la libertad Vigilantes de los derechos humanos Que no se podía permitir esta mascarada De echarle tierrita encima a los muertos A los heridos, a la situación actual Dentro de la cual destacaron mucho Que es el único país que tiene cerca de 150 mujeres presas En este instante, niños presos por razones políticas Bueno, en Venezuela no sabemos Si como quiera que hoy es 23, mañana es 24 Paso mañana 25 En las próximas horas se reanudan las negociaciones de México Todo parece indicar que estamos a las puertas de un anuncio así Pero vamos a ver el político.com de inmediato Simón, véngase con la percusión El Vaticano quiere soluciones concretas Entre el régimen de Maduro y la oposición Lo dice elpolitico.com ¿A qué llamarán soluciones concretas? ¿Cuál será la aspiración del Vaticano? ¿Ah? Ah, ya va, yo agarré la que no era, ya va Ya les iba a hablar del escándalo de mis Venezuela Y yo decir que tiene que ver el Vaticano con mis Venezuela El Vaticano quiere soluciones concretas El secretario para asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano Monseñor Edgar Peña Parra Afirmó que la Iglesia Católica espera que entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición Se llegue a soluciones concretas para poner fin A la prolongada crisis política, económica y social El prelado número 3 en la jerarquía eclesiástica No es cualquier concha de ajo Es el prelado número 3 Es decir, dos pasos más arriba y ahí está el Papa En entrevista con la Voz de América Compartió detalles de su reciente reunión privada Con el presidente Nicolás Maduro También habló del eventual rol de la Santa Sede En el diálogo y abogó por una paz Y una justicia que no coge En el país Creo que tocamos fondo Y ahora hay esta sensación de que algo positivo Está sucediendo y puede suceder Expresó Monseñor Edgar Peña Parra Que es a quien tienen ustedes en pantalla Cara a cara con ¿Cómo se llama el de la derecha? A Superbigote, ¿verdad? Superbigote ¿A qué llamará soluciones concretas? Porque miren Yo recuerdo que fue en el año 2016 Octubre 2016 y noviembre de 2016 Cuando ese tipo que está ahí, Superbigote Valiéndose de la vara alta, obviamente De la supresión de la autonomía del Poder Judicial Usó unos tribunales de menor jerarquía Para abatir todo el avance del referendo revocatorio Que había propuesto particularmente Enrique Capriles En predios de la oposición Y para la cual hubo un movimiento unitario De liderazgo político y sobre todo de la ciudadanía Porque fueron y firmaron Y luego fueron y reafirmaron Y contra todo pronóstico Estaban bueno, dejando claro Que se iba a revocar a Nicolás Maduro Luego entonces vinieron esas decisiones de tribunales En las que hubo acusaciones Contra algunos dirigentes Y acabaron con el proceso revocatorio Esto causó tal indignación Que recuerdo la primera De gran emergencia sesión de la Asamblea Nacional Ese día Estábamos estrenando Capitolio TV La primera gran sesión Que terminó siendo invadida Por violentos comandados por Jorge Rodríguez Que era el alcalde de Caracas Que le cayeron a golpe un pocotón de diputados allí Y ese día se estaban decidiendo cosas importantes Como que dentro de los próximos días Creo que el 6 de noviembre Iba a estarse celebrando una marcha Hacia Miraflores Y entonces intervino el Vaticano Sí, señores Intervino el Vaticano Y dijo Caramba, no se llegue a eso Vamos a sentarnos Vamos a hacer un diálogo ¿Y qué pasó con ese diálogo Incentivado por el Vaticano? Pues no es culpa del Vaticano Pero el Vaticano Vamos a ver esa foto nuevamente En este momento Interpretado por Edgar Peña Parra ¿Verdad? Debe saber que ese tipo En 2016 Se burló De la buena intención De la Santa Sede Sentó un poco a gente de una mesa Conversaron Y luego lo que hizo fue Burlarse Entonces Cuando pide el Vaticano Soluciones concretas A nosotros nos huelga Por lo menos esperar Que se sea un poquito más claro ¿A qué llama Soluciones concretas? ¿Cómo es eso de que Se siente La sensación De que algo positivo Puede ocurrir? ¿A qué se refieren? Y lo dejo ahí Porque miren ustedes Si pasamos a la próxima Información Que es del La plataforma Infobae Nos daremos cuenta Que la procesión Sigue, ¿no? El dolor Y la caravana del dolor Sigue Miren ustedes La canasta básica en Venezuela Subió un 9,7% Solamente en un mes Ayer creo que hablaba Ayer Liz Marchand De las aspiraciones De los jubilados Y pensionados De que por lo menos Llegara al valor Su ingreso Mensual Llegara al valor De la canasta básica Que está por sobre Los 400 dólares ¿No? El centro de documentación Y análisis social De la Federación de Maestros Explicó que una familia Necesitó 15,30 dólares Diarios Para adquirirla en octubre Eso quiere decir Que el ingreso Mensual está 30 veces por debajo De lo que se necesita Porque 15 dólares Promedio Es lo que gana Un trabajador Que tenga la fortuna De tener un empleo La canasta básica De alimentos en Venezuela Analizada por una familia De 5 personas Tuvo un costo En octubre De 459,8 dólares Un aumento De 9,7% Con respecto A septiembre Cuando se ubicó En 446 Según estimaciones Del centro de documentación Y análisis El CENDAS El ente independiente Explicó que el mes pasado Una familia Necesitó 15,30 dólares Diarios Para adquirir La canasta alimentaria Calculada con los precios De 60 productos Cuando el salario mínimo Es de 130 bolívares Y equivale Entonces A 14,77 dólares mensuales Es decir Por debajo De lo que se necesitaba Diariamente Para que a fin de mes Se pudiera comprar La canasta básica 14 dólares Promedio mensual De un trabajador Salario Y resulta que Para comprar la canasta básica Se necesitan 15 dólares y pico Todos los días ¿Qué cosa? ¿Qué diferencia tan grande Entre el vivir dignamente Y el vivir miseramente Arruinados Por culpa de la corrupción De estos criminales Tal cual por cierto Nos trae también Otra faz Que debe tomar en cuenta Me imagino yo Para exigir Resultados concretos El Vaticano Al régimen de Nicolás Maduro Que ya antes Se burló de la Santa Sede Convite Dice 22% De los adultos mayores No tienen Cómo acceder A servicios de salud De acuerdo a diagnósticos De la Cepal Venezuela es uno De los países Latinoamericanos Donde las personas De todas las edades Tienen que incurrir En mayores gastos De bolsillo Para recibir atención En salud 45% De los adultos Mayores venezolanos Enfrenta dificultades Para adquirir Medicamentos esenciales Y un porcentaje Que se eleva A dos puntos Cuando se trata De mujeres La falta De políticas públicas Para incluir El segmento De ciudadanos mayores De 60 años Se evidencia En los problemas Para acceder A los servicios Se ponían Y ponían a bailar A los viejitos Y todo Porque aquí No iba a haber Ningún anciano Pasando necesidad Por amor mayor Amor mayor A los dineros De las repúblicas Que se los expoliaron Más de 700 mil millones De dólares Amor mayor Bueno A la violación De los derechos humanos Y al vivir Como unos pachas Mientras se enruina Huyendo del país Se encuentra La población venezolana Que amor mayor Así están las cosas Que la ONU Según EBTV También información Publicada En nuestra página web Ha comprometido Atender a cerca De un millón De muchachos En Venezuela Ya lo vamos a ver La ONU anunció Que llevará Alimentación escolar A un millón De niños De Venezuela En 2023 Que necesidad había De eso De la intervención Directa de la ONU Por cierto Que estamos esperando Todavía la concreción De ese acuerdo Del traspaso Y yo no sé Si esto es Ya en cuentagotas De los más De 3 mil millones De dólares Que Reuters Bloomberg Nosotros mismos Por fuentes propias Estábamos diciendo Se le iban a otorgar Al régimen de Nicolás Maduro Supuestamente Para asuntos sociales El programa mundial De alimentos De Naciones Unidas Anunció Que llevará Su programa De alimentación Escolar En Venezuela A un millón De niños En 2023 Una meta Para la que necesita 190 millones De dólares De financiamiento Humanitario Ajá Vayan sacando Cuenta Esto puede ir A cuentagotas Restando De la cifra De más de 3 mil Millones de dólares Que se han dispuesto Otorgar Al régimen Venezolano Para asuntos Sociales Es que el director El director ejecutivo Del programa David Vesley Llegó A Venezuela Se reunió Con el canciller De la dictadura Carlos Faría Y ha seguido Dando unas rondas Por Venezuela Para saber Que se hace Con esto Que es dinero De cooperación Internacional Y que va Obviamente Por vía Del régimen De Nicolás Maduro Concluyó Este martes El señor Vesley Una visita De dos días Al país En la que revisó Parte de los proyectos Implementados Se encontró Con representantes Diplomáticos Y sostuvo También una reunión Con Nicolás Maduro La organización Explicó Que Vesley Visitó El estado Sucre Donde se reunió Con personal Docente Familias Y estudiantes Durante una Distribución De alimentos En dos centros Educativos Así como Con autoridades Locales Eso es Puertas adentro Puertas afuera La procesión La caravana Migratoria Más grave Del mundo Es la más grave Del mundo La venezolana Se topa aún Con la incertidumbre De si va a ser aplicado O no va a ser aplicado Lo decidido por un juez En los Estados Unidos Con el título 42 Tal cual digital Nos da esta información Con o sin título 42 Estados Unidos Asegura que deportará Venezolanos Que crucen Ilegalmente Blas Núñez Neto Subsecretario interino De Política de Fronteras E Inmigración De los Estados Unidos Detalló que hay más De 23 mil agentes Y oficiales Trabajando A lo largo De la frontera Que han incrementado Significativamente Su capacidad De detención Para transportar Migrantes Y deportarlos Sobre quienes soliciten Asilo político Indicó que trabajan Con ONGs Para hacer Un proceso Más Ordenado Más Ordenado Es decir Que decide el juez Lo que le da la gana Pero la orden ejecutiva Sigue siendo Venezolanos Rebotaréis En la frontera Si entran Ilegalmente Van a ser Deportados Esperemos Esperemos Que culmine El plazo Que dio De 5 semanas Al ejecutivo Para que se adecue A su decisión El juez Que dijo Que quedaba suspendido El tema De la aplicación Del título 42 Para evitar El ingreso De los migrantes Vamos a la pausa Amigas y amigos Nuestra segunda pausa Antes les voy a recordar Que si usted Tiene inquietudes Pues bueno Para todas sus inquietudes También para todos los gastos Y también Que para todos los gastos No para todos sus gustos Y para todos sus presupuestos La respuesta es Easy Car Si señores Yo estoy con Easy Car Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car La respuesta Aquí las mejores marcas Toyota Honda Hyundai Kia Chevrolet Aquí lo mejor En económicos Sedán SUV Y camionetas En Easy Car Entras caminando Y sales manejando Con o sin social Basta con el pasaporte Con buen crédito O mal crédito Basta tener una cuenta bancaria Aquí te financiamos tu vehículo Porque Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car Aquí entras caminando Y sales manejando Easy Car La respuesta Bueno Y ya venimos con más Amigas y amigos Con mucho más De la entrevista Hoy nuestro invitado Por cierto Es el presidente Ad hoc De Petróleos de Venezuela Horacio Medina Tenemos información De tribunales De Washington Yo no sé si de Washington Comprenda Esa que es la joya De la corona Citgo El degenerado gobierno De Nicolás Maduro Y antes el degenerado gobierno De Hugo Chávez Que con un pocotón De intervenciones Y expropaciones También colocó A riesgo Este activo En el exterior Ya venimos Amigas y amigos Con mucho más De la entrevista Duélale a quien le duele Que con un pocotón Eности Mercado De la Nur